Un verdadero escándalo en la Confederación Argentina de Taekwondo cuando dirigentes se agarraron a las patadas y trompadas. Algo que realmente en las artes marciales no es promulgado, no es promovido, porque la intención es otra, Connie. Claro, porque las técnicas precisamente que se utilizan no tienen que ser llevadas a lo que tenga que ver con peleas individuales. Un escándalo que llevó al Taekwondo argentino al tapete de la noticia. El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano. Podría traducirse como el arte de golpear con los pies y las manos, prescindiendo por completo de las armas. En la Argentina se practica desde 1967 y cada vez son más los jóvenes que se acercan a esta disciplina deportiva. En un arte marcial basado en la defensa personal, el problema se presenta cuando las patadas se dan fuera de un torneo y exhibición y más si los que participan de estas agresiones son los propios dirigentes del Taekwondo en el país. El sábado al mediodía, dos dirigentes y un árbitro de la Confederación de Taekwondo debieron ser hospitalizados. Los tres hombres fueron encontrados por efectivos de la Comisaría 25 inconscientes en la sede de la Confederación. Dos habían sufrido traumatismos cráneo encefálicos y el tercero sangraba del oído izquierdo. Fue una trifulca, las bases fueron a reclamar certificados y había mucha gente, la oficina es muy pequeña y hubo agresiones de todo tipo. Entonces, esto se trata de un arte marcial. Entonces, lamentablemente cuando hay un golpe, un empujón y más en un espacio reducido pueden suceder estas cosas. El detonante de este episodio policial que terminó caraturado como averiguación de lesiones leves es una lucha de poder con discusiones económicas y causas judiciales en el medio. Realmente es vergonzoso y es bochornoso pero lamentablemente el arte marcial es para defender el honor también y la gente tiene honor. Lamentablemente hay valores que se han quebrado y en nuestra sociedad se han perdido. Pero la Federación Metropolitana de Taekwondo no va a dejar que nadie se endilgue que es el dueño del Taekwondo. El Ministerio de Educación